Hola niños, hola niñas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un besito muy grande a cada uno de ustedes y espero verlos pronto. Pero mientras tanto, nos tenemos que quedar en nuestra casa cuidándonos. Les comento que estamos en la sesión número 9, que va del 25 al 29 de mayo. Y el día de hoy vamos a aprender una poesía. Como estamos en el mes de mayo, que es el mes del mar, nos vamos a aprender la poesía que se llama Los peces van a la escuela. La vamos a repasar, entonces yo se las voy a enseñar el día de hoy y después ustedes en casita la van a ejercitar con papá y mamá. ¿Les parece? Acompáñenme entonces. Antes de enseñarles la poesía, vamos a recordar, ¿cierto?, lo que asistimos en la sesión anterior, en la sesión número 8. Estuvimos viendo los medios de transporte acuáticos, que son aquellos que viajan, ¿por dónde? Por el agua, por el mar, ¿cierto? Vamos a recordar cuáles son. ¿Cómo se llama ese medio de transporte acuático? Muy bien, se llama bote. ¿Qué tengo acá? ¿Cómo se llama? Es el barco. Muy bien. Y este de acá, ¿se acuerdan? Que se movía por el viento, cuando el viento soplaba, ¿cierto? Hacía que las velas de este medio de transporte hiciera que se movieran. ¿Cómo se llama? Es un velero. Muy bien. Y este que andaba muy rápido, ¿cómo se llama? Lancha. Perfecto. Y el que andaba en el fondo del mar, ¿cómo se llama? Submarino. Lo hicieron excelente y lo aprendieron muy bien. Bueno, esto es lo que aprendimos en la sesión anterior. Como les contaba, hoy día nos vamos a aprender una poesía. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, para poder aprendernos muy bien esta poesía, vamos a tener nuestros ojitos abiertos, nuestra boquita cerrada y las orejas escuchando. Vamos a escuchar atentamente la poesía, como lo está haciendo acá este niñito que tiene las orejas escuchando, ¿cierto? La poesía se llama Los peces van a la escuela. ¿Cómo se llama la poesía? Los peces van a la escuela. Yo se las voy a leer primero para que sepan de qué se trata, ¿ya? Es así. Hay un colegio en el fondo del mar. Y allí los peces bajan a estudiar. Y el que más se escribe es el calamar. Y el que menos sabe, no sabe la A. ¿Les gustó? Espero que les haya gustado. Se las voy a leer de nuevo entonces para que ustedes la escuchen. Dice así. Hay un colegio en el fondo del mar. Allí los peces bajan a estudiar. El que más se escribe es el calamar. Y el que menos sabe, no sabe la A. ¿Les gustó? Muy bien. Esta es la poesía que nos vamos a aprender el día de hoy. ¿Ya? Así que acompáñenme porque las vamos a repasar. Cada una de sus estrofas. Acá les puse unas imágenes que nos pueden ir ayudando a aprendernos la poesía. ¿Ya? Les voy a contar que esto es un... ¿Qué creen ustedes? Es un colegio. Muy bien. ¿Y qué será esto que tengo por acá? El mar. Muy bien. ¿Y qué son estos? Son peces. Y si se fijan, estos peces llevan unos cuadernos porque son los que bajan a estudiar. Son peces muy estudiosos. Veamos cómo dice entonces. Entonces, ustedes me van a ir ayudando. Van a nombrar los dibujos para que se vayan aprendiendo la poesía. Dice así. Hay un colegio en el fondo del mar. Y allí los peces bajan a estudiar. Muy bien. Lo hicieron excelente. A ver, sigamos ejercitando entonces. Hay un colegio en el fondo del mar. Mar. Y allí los peces bajan a estudiar. Perfecto. Están aprendiendo muy rápido. Atención. Lo ejercitamos otra vez. Ya. A ver, a ver, ¿cómo vamos? Hay un colegio en el fondo del mar. Y allí los peces bajan a estudiar. Muy bien. ¿Qué había en el fondo del mar? Un colegio, ¿cierto? ¿Quién bajaba? ¿Quién bajaba a estudiar ahí? Los peces bajan a estudiar. Muy bien. Escuchemos la segunda estrofa. Dice aquí. Así. Les voy a contar. Esto de acá significa más. Esto es escribir. Está escribiendo con un labio, ¿cierto? Este animal acuático que tengo acá se llama calamar. Esto que tengo acá significa menos. Esta niña que está llena de preguntas en su cabecita porque no sabe. ¿Ya? Estamos listos. Ustedes me vayan ayudando con los dibujos entonces. Y el que más escribe es el calamar. Y el que menos sabe no sabe la A. Muy bien. ¿Ven qué fácil? A ver, tratemos de nuevo. Y el que más escribe es el calamar. Y el que menos sabe no sabe la A. Perfecto. Niños y niñas, la idea es que sigan ejercitando en casa esta poesía. ¿Ya? Porque después yo les voy a plantear un desafío que lo vamos a conocer. Pero antes de eso vamos a ver si estaban poniendo atención y van a contestar unas preguntas para saber qué recuerdan de la poesía. A ver, ¿ustedes se acuerdan cómo se llamaba la poesía? ¿La poesía se llamaba los peces van a la escuela? ¿O los peces van al cine? ¿Cómo se llamaba la poesía? Muy bien. La poesía se llamaba los peces van a la escuela. Perfecto. ¿Dónde estaba la escuela de los peces? ¿Estaba en una playa o estaba en el fondo del mar? Muy bien. La escuela estaba en el fondo del mar. Estaban poniendo atención entonces. ¿Recuerdan quién es el que más se escribe? ¿Es el calamar o es un pez espada? ¿Quién era el que más se escribe? El calamar. Muy bien. Porque como tiene muchos tentáculos, toma muchos lápices y escribe, ¿cierto? Muy rápido. Vamos a repasar por última vez la poesía. ¿Ya? Recuerden lo que significa el colegio. Este es el mar. El calamar son peces que bajan a estudiar. Muy bien. Esto significaba más. Y esto es escribir, ¿cierto? El que más se escribe. ¿Quién era? El calamar. Esto significaba menos. El que menos sabe, no sabe, que no sabe la A. Perfecto. ¿Estamos listos entonces? Vamos. Todos juntos. Hay un colegio en el fondo del mar. Y allí los peces bajan a estudiar. Muy bien. Y el que más se escribe es el calamar. Y el que menos sabe, no sabe la A. Perfecto. Les voy a plantear un desafío para esta semana. Voy a invitar a repasar una sola estrofa de esta poesía. Puede ser la primera estrofa o la segunda. Y se la van a aprender muy bien. ¿Ya? Pueden usar estos gestos que les fui enseñando o a través de las imágenes que les presenté también. Es más fácil que se aprenda la poesía, ¿cierto? Cuando ya se la hayan aprendido muy bien, les vas a decir al papá o a la mamá que los graben. Y me van a mandar ese video a mi correo electrónico. ¿Ya? Para que yo los pueda ver. Porque hace mucho tiempo que no los veo, ¿cierto? Ustedes me ven a mí, pero yo no los he visto a ustedes. Así que vamos a cerrar esta unidad del mes del mar a través de esta poesía. ¿Ya? Espero que les guste la actividad. Que se animen. Que se la aprendan. Aunque sea una parte pequeñita. Apoyándose en gestos, ¿cierto? En movimientos que podemos realizar con el cuerpo. O en imágenes. Porque es más fácil aprendérsela. Les dejo este desafío familiar, entonces. Les mando un fuerte abrazo. Un besito grande. Y espero, muy atenta, ¿cierto? Y ansiosa de recibir estas grabaciones en las cuales los veré. Recitando la poesía. Los peces van a la escuela. Chao, chicos y chicas. Que estén muy bien.